Temblaron las glicinas Los músicos batallaron Y aquel baile de patio de pronto enmudeció Una mujer enferma, vencida, vacilante Llegando hasta su nombre de esta manera No vengo a reprocharte con ausencia de vinido Y a suplicar cariño lo nuestro terminó Yo vine por tu hijo si es que llegas a tiempo El pibe se nos marcha camino del señor El pibe nuestro hijo se nos muere Vos sabes como te quiere y llorando me pidió Decide que venga a verme que tengo fría las manos Y en mi pecho mucha cosa El pibe se ha quedado con tu madre Por favor no llegues tarde Si aún quieres darle adiós Te espera Solo vine para eso Corre pronto a darle un beso Si aún te queda corazón Del brazo de la otra Se desprendió el manero Y el patio de ladrillos temblando lo cruzó Y esa mujer enferma, vencida, vacilante Si otras de sus pasos Soltando un lagrimón Si oyó la cumpancita El tango de los tangos Tu eras una nube negra La luna se ocultó Y fue por desprimera En aquel viejo patio Mientras Mientras sonaba un tango Ninguno lo bailó Mientras sonaba un duro Mientras sonaba un tango Y jugó la otra